Muy buenas a todos, nos encontramos en el mundo 5, iba a despegar ahora mismo hacia el mundo 6 porque me acababa de pasar el castillo de Bowser, así que vamos a ver con lo que nos encontramos aquí bueno, ahora tenemos que salvar a la pelo azul esa tenemos un mundo de nubes bueno, pues en este vídeo, en el 6-1, voy a poner también la pelea contra el bicharraco este, 6-B pues el 6-A tiene que andar cerca, 100 segundos nada, 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 nada nada ... ... ... que quitar. Perfecto Vamos a ver A ver si encuentro el 6A ¿Esto qué es? Ah, mira Pues no he encontrado el 6A Pero he encontrado un circo aquí en medio Un regalasello Ya... Nos queda un cacho, eh Pero bueno, ya va quedando menos Bueno, pues... Pues ahora sí Voy a meterme ya en la 6-1 La ruta de las tuberías transparentes Casi hago un fail aquí en toda regla Me caigo Mete una leche Vale, estoy en la primera estrella Me voy a meter por ahí Vale Cogemos esto Nos vamos por aquí Quiero venir aquí Nada, nada Vale, pues con eso Conseguimos la primera estrella Aquí Vale Vale, voy a coger esto Pero de todas formas Me lo quiero cambiar Vale Vale, por ahí Por ahí No, por ahí nada Por ahí no se va a ningún sitio Vale Veo otra estrella ahí Paso de coger el tiempo y las monedas Ostras, tú Qué milagro Voy a dar vueltas aquí un poquillo Y ahora salgo Perfecto Vale, pues con eso tenemos la segunda No veo el sello Por ningún lado Me está gustando esta pantalla también No, me ha... Acabo He ido en dirección contraria Vale No me he ido No puedo dirigir eso o algo No No se ha matado Sigo sin encontrar el sello Marcha atrás Vamos a ver si La bomba La bomba sí Vaya Aquí lo que vamos a encontrar Más que el sello es La estrella Buah Ir disparando Porque te comen Bueno, aquí encontramos La tercera estrella Vamos a ver si vemos el sello Pero yo creo Que me lo he comido Ah mira Igual que la playa Tenemos aquí Los coleccionables estos Un poquito aquí Y ahora continuamos Y esto Sí No sé qué está haciendo el toate ese ahí Vale Vale, pues Pues me he comido el sello Al final del vídeo Como siempre Os pongo Donde lo he encontrado Donde estaba Y... Y todo esto Así que nada Ahora lo buscaré Le pegaré Un meneo A la pantalla esta A ver si lo encuentro Y os lo pondré Os lo pongo A continuación Y en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Las tragaperras Ya sabéis que paso Buah En el siguiente vídeo Las mansiones que me gustan Perfecto Pues nada Ahora Voy a continuar Buscando el El sello Y os lo pongo A continuación Pues he conseguido Encontrar el El sello El sello De la 6-1 Estaba aquí escondido No sé si sería más fácil Hacerlo con Con Luigi Ya que con el salto Mario no No llega No sé si otro Llega Pero con el saltito este Del giro Puede que sí que lleguéis Yo lo estoy intentando aquí Y no consigo llegar Me está costando esto Vamos Mira Y lo encontréis aquí